Fíjese, ¿sabe qué me dijo a mí Edwin Kahn? Porque lo acabo de ver antier, me dijo que este bigotito se me miraba bien, que no me lo quitaron, no, se lo juro porque ya me lo iba a quitar porque mucha gente, no, mucha gente pues, pero mi mamá me ha dicho quítatelo Samuel y no, le dije, Edwin Kahn me dijo que no me lo quitaron. Y me dice yo, no, Simón, hay que grabarla y me acuerdo que no, no voy a decir qué, pues, pero como dos, tres personas o como una, cinco personas, no, no, no está chila, no está chila y yo, no, a mí sí me gusta. ¿Y ese dinero se lo quedaron allá? ¿Dónde? Ese dinero se lo quedaron allá, en el canal donde se subió. No, pues el Aldo dijo que lo demandara y a ver qué prosigue. Y no, eso yo creo que yo nunca le he dicho, no, pero yo me he llegado a desesperar al punto de nomás estar yo solo y preguntarme, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué me estoy equivocando? Y estar frustrado y estar yo solo y tirado en el piso de que nomás Dios, la neta, sí. Que por eso mismo uno como que empieza a ver cómo son las mujeres y se decepciona. Como uno está más morrido, primero te comen, pues, y ya al rato que ya uno se da cuenta. Dijo, te abren los ojos, pues. A ver, pues abre tu Instagram, no voy a ver los mensajes de Instagram, nomás quiero ver qué es lo que más buscas. ¿Qué tal banda? Pues ya estamos otra vez en Experiencia Regia, saludos a toda la banda. No habíamos subido videos, digo, de hecho pasamos uno de los mejores momentos de Experiencia Regia, porque nos fuimos de vacaciones, pero ya estamos regresando y empezamos con el pie derecho el 2024, compadre. ¡Aplausos, compadre! Empezando 2024, qué gusto verte. Directamente desde Culiacán, Sinaloa, y te quiero agradecer porque te echaste la vuelta con un servidor. ¿Cómo estás? No, tal chingazo, bien feliz de estar aquí en Monterrey, nomás que qué fríazo hace. Oye, sí, hombre, ¿a poco Culiacán no está haciendo frío? Ahorita en diciembre, no, ni Navidad, me da cuenta que ni es Navidad allá en Culiacán. Un che de 30 grados, si la chingada. No, no, tampoco, tampoco. Pero 20. No, 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 por ahí. Es que aquí sí, Monterrey es más frío, de repente baja, y de hecho ahorita anda chido, güey, porque estuvo bajo a, hubo de días de cero grados, ¿verdad? Como dijo un camarada, ni frío ni calor. Venga tú, güey. ¿Cómo anda, compadito? ¿Todo bien? Todo bien, chingazo. Primero que nada. Nervioso, nervioso. ¿Por qué? No sé, no sé. Oye, ¿ya habías visto Experiencia Regia? Sí, ya lo he hablado. ¿Han venido muchos colegas, amigos tuyos aquí? He mirado a quién he mirado. ¿Al Panther, a quién? Al Panther. El Panther, pues, es camarada. Bueno, lo conozco de vista. ¿Fidel? A Fidel también, sí, como no. Bueno, una canción con Fidel. Oscar Maydó, pues, a la mente de Bayarres, qué pinche excitazo. No, pues, con la de los collares. Este, Oscar, ¿quién vino también? No, Luis Serra lo entrevistamos en el Palenque, pero... Y a este Joe Pire, Fuerza Rígida, pero... Rígida, pero también... Aquí he estado, pues, hemos entrevistado a Dos Carnales, al Fantasma. Hombre, un chingo. Hace poquito vino... Ah, pues, ¿quién no ha venido aquí? ¿Quién no quiere venir? No, no, falta. Está bien péndulo conmigo ese Edwin Cass, que no... Vino y no me puso a agarrar el pedo. Ah, fíjese, ¿sabe qué me dijo a mí Edwin Cass? Porque lo acabo de ver antier. Me dijo que este bigotito se me miraba bien. Que no me lo quitaron, ¿no? No, se lo juro, porque ya me lo iba a quitar, porque mucha gente... No, mucha gente, pues, pero... Mi mamá me ha dicho, quítatelo, Samuel. Y, no, le dije... Edwin Cass me dijo que no me lo quité. Ah, Octavio Cuadra, camarada mío. Ajá. El de los Correos Felices. ¿Cómo no? Me dijo, eh, ya quítatelo, güey. No, yo me lo quito, verga. Ya me dijo Edwin Cass que se me mira bien perro. No, pues, un saludo para el buen Edwin. Es un tipazo, la verdad. Es un buen amigo. Que venga, que venga. No, claro que sí. Y ya vino, es que no me viene y agarramos el pedo, pero bueno. Oye, quería platicarte primero que nada, ¿cuántos años de carrera? Digo, estás joven, ¿cuántos tienes? 17. 17. Y llevas en la industria de la música. Es que muchas veces... Digo, eh, collares para acá, no, güey. Pues, ya le has rascado desde niño, güey. Pero, ¿cuándo empezaste ya a rascarle bien a la música? A la música, bueno... A los 12, 13. A la música como tal, no. Pero yo como a los 12, 13 andaba en lo de la farándula. Ya andaba grabando videos. Yo, por ejemplo, lo de toda mi vida fue grabar videos, videoblogs. Entonces, yo grababa y tenía como 13 años que grababa con los Toys. Con todos esos... Sí, claro. Con Marquitos. Yo empecé con Marquitos. Sí, pero... ¿Por los Toys? Sí, pues, yo por eso me... Tengo todavía el Toys por ese agradecimiento y ese que todavía me sigo juntando con ellos y todo. Pero tú eras de los morrillos de ellos. O sea, de los Toys eras el niño. Sí, no, no, no. Ni salían las cámaras casi. No, no. No, ponían en los comentarios el morrillo ese qué. Porque ni hablaba yo serio, pues, bien cohibido. Me daba miedo. Y yo solo le dije un día a los de Legión, hay que grabar una canción. Y de ahí me agarré y ya me gustó más la música. Pero yo creo que así a cantar, ya de morrillo ya cantaba. Yo a los 8 años ya cantaba, por ejemplo, de que a camaradas de mi papá estaba así y les cantaba. Y me daban, no sé, mil pesos. Pues, para mí era mucho, ¿no? Pues, 8 años. ¿Dinero, dinero, güey? ¿Por un morro de 8 años? Sí, pues, yo bien feliz. ¿Compraba todo el Oxxo, güey? Compraba todo el Oxxo, lo hacía a pedazos. Pero en la música tengo un poquito como un año. Un año más o menos. Oye, a ver, hay que hablarnos al chicle. ¿Qué tan difícil es ser bloguero o hacer YouTube en Culiacán? Te digo así. Todas las ciudades son especiales y yo amo Culiacán. Me mama ir a Culiacán. Me mama mucho Mazatlán. Digo, lo que es Sinaloa. Es gente muy... Pero sabemos que... Los abos pendejos. Digo, que hay raza férrea. Sí, sí. Es difícil hacer blogs y de rebanes. Que no vayas a cagarle el palo a un güey que no vayas a cagarle el palo. O sea, no lo haces tú de que chingue su madre. Total lo que salga. No, pues yo siento que todo México, no nomás Culiacán. Claro. Todo México. Pero indiferentemente, pues uno nomás tiene que cagar en lo suyo. Y siento que si uno no le anda haciendo daño a nadie, pues uno no se meten con uno. Y que uno tampoco no ande en clicándose o ande con chismes o cosas. Nomás uno anda grabando videos. ¿Nunca te pasó nada de que le hicimos una broma a este güey? ¡Hala, man! No, no, no. Es que, bueno, yo siento que como yo soy de ahí, yo soy muy respetuoso. Ya tengo como la crianza, la enseñanza de ahí. ¿Sabes cómo tratar al vato de Culiacán? Sí, pues y ya sé cómo sé que me gusta, que me tratarían a mí. Pues, o sea, me explico. Bueno, así soy. No, y te digo, la gente Culiacán es bien a toda madre, pero es como la de Monterrey. Hablan fuerte, güey. Y crees que están cagados y no, así hablan. Creen que está enojado uno. Hasta las viejas te hablan fuerte y dices, eh, mija, porque no, no, así hablo yo, güey. Pues a mí las mujeres me hablan despacito. ¡Ah, está chingado! Oye, ¿tienes 17 añita? 17 añita. No mames, güey. Como dicen vulgarmente, all the milk inside. O sea, atrás, vos, compadre, traes los paquetes todos nuevos. Yo ya traigo el pinche. Todos los Power Rangers. Todo, no mames, compadre, cuando tenía 17 añita, nomás le hacía Sira. Nomás, nomás consoplarle. Ahorita le hago a Sira. Esa tu madre, pero bueno. Un vergazón, eh. Un vergazo. Pero no, oye, piensa el gusto por la música. ¿Hay algo que te empieza a llamar la atención? ¿Hay algún grupo que empieza a decir, eh, este pinche grupo de ahí me gusta, quiero irme por ese lado? ¿O tenías tu ídolo musical? Pues el... ¿O tienes? El Nata siempre fue mi ídolo musical. Es que pinche Nata es el... Sí, es que como yo le digo, yo soy 2006, pues soy de esa generación para acá. ¿Por cuando le dieron el Madrazo? Sí, pues cuando empezaron ellos, Junior, Nata, pero así de siempre, siempre. Grupo Carter, el de Culiacán, o sea, también. ¿Cómo no? Y ya después, pues me fui haciendo ahorita lo que más me gusta, yo creo que mi compa Tito es lo que más escucho, pero así de que siempre, siempre. Ayer, ¿cuál canción estaba escuchando? Que estaba pensando, de hecho, dije, no, esta canción me gusta un montón, pero no, ya se me olvidó, no me acuerdo qué canción era. ¿Cómo se llama? Creo que es camarada tuyo. Digo, disculpa, sé quién es, pero se me olvida el nombre. Que está acá de mi Forge, gordito, este, que es de Culiacán. El Octavio, ¿no? Es Octavio, ¿no? Es el que canta la rueda. El Gordido Felices. El Gordido Felices, es él. El Morro está bien cabrón, güey. Está bien perro, Octavio, ¿no? Acabamos de comprar una rola ayer antes de venir para acá y no, bien perro. Ahí sí me lo montas ahí para también... Me estaba diciendo el Morro que no, que ni quería venir y que no sé qué. ¿Él no quería venir? No, mentira, no. Digo que le platicara de usted y la verdad que... No, güey, es que yo, mira, la verdad no es porque estés aquí. Sí, sí, sí. Me mama a mí la música regional mexicana, escucho de todo, desde norteño, banda y todo. Yo, obviamente, he seguido tu trayectoria de que, digo, me gusta mucho lo que hace Oscar Maidoni cuando hicieron una canción que es un mergazote, güey. Sí, sí, gracias. Yo, te soy sincero, cuando vi el video, no los conocí a los dos porque cuando salió. Sí, sí, sí. Pero YouTube te lo empieza a poner y yo, de las pedas, lo vuelves a poner. Y yo decía, pues contéstele que es la morra, ¿quién es? No, no es del banco, güey. Dice México, ni les conté. No, dice 8-1. No, la mujer ahorita ya sabe. ¡Ah, la bebé madre! No, no, no. Contéstele, ¿quién es? Es que creo que van a ser los músicos. Ah, no, tú contéste, no estamos en vivo. Pásenle. Dile tú, diles. Güem. No, me no pasa nada, compadre. Oiga. ¿Ya llegaron? ¿Ya llegaron? Simón. ¿Dónde estás, cabrón? Simón, aquí ya le van a abrir. Eso, ya le van a abrir. En la Frontier. Es que mi compadre se va a dar una rolita ahorita. ¿Sí te la vienes, bro? Sí. Que vean, putos. Simón, fierro, ya está. ¿Le puedo hablar el de la armonía? Fierro, ya está. Muchas gracias. Decía Banamex, puto. No, 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 no. Oye. Se bancó, pero no. Y te digo que cuando estaba viendo el video, güey, yo decía, ¿quién es este güey? Se morió. Pues se la trae con madre, güey. Está bien arremangado. Ese, el fraquito, pero bien arremangado. Y ahí, ¿cómo fue el acercamiento con este chico? Tuvo que ver mucho lo de los videos. Lo mismo hasta como lo que dice usted que lo arremangó, porque, por ejemplo, yo grababa y yo grababa y a mí me gustaba andar recio, pues en los carros. Y eso fue como que sí te arremangó un poquito en el de, no, pues, soy arremangado también en el aspecto que siempre quiero estar haciendo algo, pues también me sirve. Pero Oscar Maidón me habla, me dice, oye. ¿Ya lo conocías? Sí, lo conocí a los 15 años yo, en Mexicali, porque yo siempre he sido fan de Oscar Machinder, que siempre me ha gustado su música y siempre le he dicho ya, no, Oscar, la neta, tu música de todos es la que más me gusta. O sea, de que, así, pues, sin ser mamarifo ni nada, lo que es. No, pero lo que es. Sí, lo que es, o sea, en ese tiempo. Y, pues, todavía en el momento, pues. Y me dice, y yo, no, Simón, hay que grabarla. Y me acuerdo que no, no voy a decir qué, pues, pero como dos, tres personas, o como cinco personas, no, no, no está chila, no está chila. Y yo, no, a mí sí me gusta un verga. Panejos. Sí, pues, es que en ese tiempo todavía, los corridos tumbados todavía no, pues, como que no le gustaba a la gente. Ok. Y como que, yo siento, o sea, que después de ahí fue cuando, después, porque en ese tiempo todavía me acuerdo que, pues, todavía no sacaba las rolitas que, creo que ya había sacado el velicón. Ajá. No me acuerdo qué rolita, porque me acuerdo que me había hablado a mí, un amigo me dijo, ah, suba peso, este morro está bien perro con la del velicón. Y yo, pues, estaba en la de los toys, pues, no le digo que yo ya grababa videos. Ya, sí, yo sí llegaba. Porque sí, sí, un saludo a Marquitos. Sí, no, no, no. Y me dice a mí que lo suba, pues, y yo lo subo al peso y me resube y todo. Y sí, Camarilla y todo, pero pues, ya ahorita, ya, no, pues, ahorita. A mí una vez me contestó en una foto y ahorita ya, pues, no, porque chingados la han contestado a uno. Pero nada, que bueno, me da mucho gusto porque yo creo que, así como tú y toda la raza que está ahorita en el regional mexicano, le está echando chingazos, güey. Y tú ahorita ya, o sea, carnal, ya has estado, ya has tenido varios super éxitos y te ha ido bien y estás bien morro, güey. O sea, la de collares, carnal, es una pinche rolo, no, 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 ¿y cuántas reproducciones tiene en YouTube, güey? En YouTube, no sé si como 80 millones. ¡Mete a la verga, güey! En Spotify tiene como 260 millones, más o menos. Es un vergo, güey. O sea, es un vergo de reproducciones. No, yo no me la creo. ¿Qué edad tenías tú, güey, cuando dio el vergaso? Cuando dio el vergaso yo tenía... 15, 16. 16, 15, por ahí. No, mami, imagínate una pinche 15 años, yo de morro 15 años estaba limpiando el culo, güey, y tú ya estás pegando, güey. No, pero no... ¿Cómo te...? Tus camaradas te hablaban, güey, ya viste que la pinche rola está pegada. Es que, fíjese, yo como con los camaradas así de la secundaria y de la escuela ya casi no me llegaba. ¿Por? No, pues, nomás. Yo me acuerdo que yo los enfadaba, pues, yo me ponía a cantar en la secundaria, pues. Y ya me tenían hasta la... Eh, pues, grábenme, le decía, con el iPad, porque me acuerdo que iban en una secundaria, estaba becado yo en Mexicali porque jugaba bíbal. Ok. Y había iPads y la verga. Y no, grábenme con esa, con esa, con el iPad. Y ya los enfadaba, pues, y los enfadaba y... Empezó la pandemia y todo empezó a ser en línea, pues. Y ya no lo miraba. Entonces, como no lo miraba, como que... Yo siento que la pandemia ayudó a mucha gente, como perjudicó a muchísima gente, como... Porque también perjudicó a gente de mi familia, que familiares míos fallecieron en eso, pero... Es lástima. Pero, pues, de todos modos, siento que me favoreció a mí, porque de ahí, de eso, si yo hubiera seguido en la escuela en ese momento, a lo mejor no me hubiera pasado todo lo que me está pasando ahorita. Pero también digo, cada persona, cada que nosotros tenemos nuestra vida diferente y cada quien somos diferentes de soportar ciertas cosas, porque, pues, a lo mejor, y se lo pregunto a usted, ¿no? Siento yo que la vida del músico, del artista, de todo, es una diana de muchos sufrimientos, de mucha soledad, porque a veces uno se frustra porque haces una cosa. Yo aprendo mucho de la gente que más éxito ha tenido y no porque haya hecho muchas cosas bien, sino porque se han equivocado mucho. Claro. Entonces, de los errores aprendo mucho de los demás. Qué chingón. Y trato de hacerlo así, no, pero no, yo, 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 yo por pendejo me han pasado tantas cosas que yo diría, no, pues, porque hago eso. A ver, cuéntate una que te acuerdas que si dices tú chingado Blackagay. Con el Aldo Trujillo cuando, cuando fue la, no, pues, pa' que verga lo quemo, no, 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 no quemando gente, no, pero, o sea, cuando me pasó esa experiencia de que yo, yo, cuando, el primer vergaso que pedió fue la del Chamán. Sí, güey, buenísima rola. Esa tiene como 80 millones en el spotify ahorita, pues, o sea, fue mi primer, fue la primera canción que saqué yo. Está bien verga esa rola. Muchas gracias, no, esa cuando, cuando la sacamos, pero, pues, hasta dice él mismo, no, pues, como el morro no sabía, pues, pues, ni pedo, pues, y yo como que chale, pues, no he recibido ni un 5 de esa rola, nada, nada. A ver, a ver, a ver, hay que, hay que decirlo, ¿por qué, por qué? O sea, ¿tú sacas esa rola, es tuya? Es de Legión RG. Ok, tú la cantas, obviamente tú eres el que estás interpretando, pero esa rola es de alguien o esa rola la, te la firma alguien o la disquera o quién? Primero la rolita la sacamos entre yo y Legión RG. Ok. Esa rola había salido primero sola en el 2019, tenía un millón de vistas en el YouTube y yo les dije a Legión RG cuando yo le digo, porque el primer dato me acuerdo que me había dicho Luis y no me acuerdo quién, con quién iba a sacar el primer dato, con Luis R, creo que porque estaba platicando y con él y si iba a ser, nomás que yo quise ver si, si era por mí, pues, que pegaban las canciones o quería ver que yo. Sí, que no hubiera colaboración. Sí, sí, o sea, pues, gente que no sabíamos nada de la música, o sea, Legión sí sabía de la música, pero que no eran tan conocidos en la música en ese momento, como yo tampoco no era conocido en la música, o sea, algo así era lo que yo quería y pues reventó y después Aldo Trujillo, yo lo conozco y me dice, y yo le digo, hey, estamos aquí en Peñaco, que cáigale y hay que hacerlo. Ya Legión dijo que Simón, ah, Simón, Fiarro, pues, llego para allá. Yo no voy a decir que no, no voy a hacer malagresión al aspecto que me ayudó de que él puso las cámaras y todo, pero por la neta. Sí, no, pero pues también si él hubiera dicho que yo lo hiciera, yo lo hubiera hecho, pues, ¿me entiendes? Porque él dijo, o sea, porque él decía, no, yo tengo mi empresa y como va a salir en mi canal y que no sé qué, ah, no, pues, se respeta, tienes razón, yo no sabía de la música, pues, ¿no? Está bien. Estabas muy morro. Sí, pues, tenía, pues, tenía 14, 15, 15. Y, pues, de la rola, la otra vez, ¿quién me estaba diciendo? No me acuerdo, pero sí generó unos cuantos millones de que digo yo, no, pues, chale, pues, algo hubiera arrosado ahí, pero, pues. ¿Y ese dinero se lo quedaron allá? ¿Cuándo? Ese dinero se lo quedaron allá, en el canal donde se subió. No, pues, el Aldo dijo que lo demandara ahí a ver qué prosigue, pero no, 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 no lo miro mal, sino que la empresa en la que estoy firmado ya lo exige, pues, como ya estoy en una empresa, ya le exige también a él, como él es su empresa, él es el dueño de su propia empresa, le exija a él ya como, hey, pues, no te estés pasando de verga, qué rola, afirma, no, pues, te estás pasando de verga a la plebada. Y es un pinche rololón, güey. Sí, no. ¿Esa rola quién la escribió? Martín, de Legión RG. Ok. No, la neta, mi respeto para Legión RG, es un también perro, y de los grupos de Culiacán, yo creo que es uno de los más perros así, y traen con qué, ahí andan con todo, pero yo creo que, como es norteño, no a todo mundo ahorita le gusta el norteño, pero, pues, como todo va a llegar su momento, bueno, es lo que siento yo, pues, ya sí, por ejemplo, en ese momento pegaron, porque ahorita no, pues, o sea. Oye, lo platicamos antes de prender las cámaras, ¿qué es lo que crees que esté pasando ahorita en los momentos? Hay un vergo de música, y en cuestión de regional mexicano, que ahorita los colegios tumbados están pegando, tú como morro, porque estás morro, pero ya tienes tus éxitos en internet y en Spotify y todo, ya has probado lo que es el éxito, ¿qué es lo que es como que para ti, a tu edad, la fórmula para que te pegue? Ahorita dijiste tú la palabra, pero yo quiero que tú la digas. ¿Tú lo acabas de decir ahorita? La disciplina. La disciplina, güey. Yo creo que la disciplina, por eso le digo que es una carrera muy difícil, porque uno se tropieza, y trata de ver muchas formas en las que uno a veces se dice, no, esta es la forma que yo creo que va a ser la fórmula, y no, y te estresas, pero en una de esas le... ¿Sí te has llegado a desesperar, que dices tú, güey, no, esta rola, pensé que iba a jalar y no jaló? Hombre, yo creo que yo me... y no, yo creo que yo nunca le he dicho, no, pero yo me he llegado a desesperar al punto de nomás estar yo solo y preguntarme, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué me estoy equivocando? Y estar frustrado y estar yo solo y tirado en el piso de que nomás Dios, la neta, sí. ¿Y qué crees que te ha levantado para que no pase eso? ¿Tu familia? ¿Tú solo? ¿Tomas terapia? Pues yo creo que mi familia, y yo también, pues de que también yo no soy del... siento que no soy la persona fácil de derrumbarse, que digo, no, pues así es la vida, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo cambiar el mundo. ¿Tus papás viven? ¿Tu mamá y tu papá? Sí. ¿Y te la llevas chica? Siempre me han apoyado, pues por eso digo que... Eso es lo verga, eso es lo verga. Y siempre me han apoyado en cada locura, porque les dije, ¿quiero ser youtuber? Soy youtuber. ¿Quiero ser cantante? Ah, pues soy cantante, y me han apoyado en toda la mente. ¿Qué te dice tu papá? ¿Qué te dicen? Dele, mijo. No, pues yo creo que... es que con mi papá sí me llevo machín, pero no soy tan cariñoso y así con él, pero pues yo creo que el viejo está orgulloso, como no... ¡Claro, güey! ...que el viejón, pero como todo en su momento, ahorita, por ejemplo, ando con las metas de que, por ejemplo, se viene un duetito con el labón armado que yo compuse, con mi compo Obama allá en Mazatlán, y es como la primera rola que yo compongo, que yo, yo compongo que algún artista tan perro me la agarre, pues, y entre calle 24 y Danilo, o sea, es algo perro que se viene, que digo yo, pues, no estoy haciendo las cosas tan, tan, tan erróneas, pues mi mente no está tan, 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 tan desequilibrada, que es donde a veces uno se espera, porque a veces uno también piensa que está haciendo las cosas mal y realmente no, sino que la gente alrededor de uno a veces te consume, pues, o sea, la gente alrededor de uno no, no, no te entiende, y tampoco es problema de ellos, no es mal de ellos, sino es un, es el, el que uno tiene que, sí, pues, pedo de uno, exactamente, uno tiene que aprender a controlar eso. Yo con tu papá dices tú que no es, pero si es, de repente, obviamente te ha caído tu dinerito para comprarte sus cosas, y de repente, ahí le va, jefe, o un regalito. Sí. ¿Qué le fue lo primero que le regalaste a tu jefe cuando te cayó una lana? Lo primero que le regalé a mi jefe. ¿O a tu mamá? Hace, yo cuando tenía 15 años, yo me hice, en la religión me hice avalado. Ok. En la religión que yo estoy, que es la religión yuruba. Que es la de Cuba, ¿no? Sí, es cubana, bueno, viene de África. De África. Sí, si tú ahí, bueno, yo me hago avalado, yo hago esa ceremonia que era sacerdote de Urula, y yo me acuerdo que yo cuando estaba ahí, pues, yo ya era, era, era youtuber, pero las cosas no se me estaban dando como yo quería. Ok. La verdad, había cosas que teníamos muy estancadas, que yo decía, no, pues, yo quiero, yo quiero, y... ¿No salía? Y obviamente, pues, mi mamá y mi papá siempre me han apoyado, pero, pues, el que realmente quiere ser artista o el que quiere ser eso, pues, soy yo, o sea, yo soy el que, el que le tiene que echar esas ganas, ¿no? Claro. Yo era youtuber y no se me estaban dando las cosas como quería, y todo eso, pues, es caro, la religión, la religión es caro, tiene que ir uno a Cuba, cuesta caro el boleto, la estancía, y, pues, aparte de las cosas religiosas, es caro, y todo eso lo, pues, lo, lo, lo dispuso mi papá, pues, y mi mamá. Oye, ellos te lo pagaron. Sí, ellos todos esos, yo creo que más de 100 mil dólares se gastaron, no sé. ¡A la mierda! Sí, es algo, es un gasto grande, pues. Entonces, yo estoy arruinado ahí, yo me acuerdo, yo lo que le pido a mi santo, lo único que le dije, no, yo quiero que dentro, lo único que le pido yo que si dentro de un año todo me empiece a ir como yo pienso que me va a ir, porque yo, yo maquilo en la mente y digo, o sea, digo, así me van a pasar las cosas, como las cosas buenas, tengo que ir a darlas primero para que me empiecen a pasar. O sea, yo dije, si todo empieza a ir bien, el año que venga yo quiero pagarle todo a mi mamá y a mi papá, porque al año teníamos que regresar. Y me acuerdo que era un diciembre, antes de que saliera la de los collares. Todo ese año, pues, maquilé, o sea, estuve buscándola en la música y todo eso. Y maquilé, maquilé, yo un diciembre, era noviembre, diciembre, no me acuerdo, pero me acuerdo que acababa de fallecer un padrino mío, creo. Y me acuerdo que antes de que fuera, yo ya estaba aguitado porque ya iba a ser el año, pues, ya iba a ser enero. ¿No habías conseguido lo que querías? Sí, pues, no tenía yo el dinero para eso. Entonces saco la de los collares y me habla Interesco y me quiere firmar por un buen dinero. Y ya di cuenta que me sobraba para eso y más, pues, para ir a hacer eso que era para allá, para Cuba. Y, pues, yo le dije a mi papá, no, pues, yo voy a pagar todo y vámonos para allá. O sea, fue el primero que yo, con el primer cheque fue lo primero que yo hice, pues, con el primer dinero que me cayó a mí de... ¿Le regresaste eso? Sí, le regresé eso. Qué chingón, compadre, qué chingón, porque, pues, estás con los pies firmes de que la familia es primero, güey. Sí, no, firme, la familia es primero. Ahorita digo, estás muy joven, pero, digo, no estás casado ni nada, ¿verdad? ¿Ni tienes familia o sí? No, familia no tengo. No, pero tienes morra. Tenía una, mire, tenía una noviecilla. Pues, tienes siete, digo, pues, sí, tenía una noviecilla, pero, pero no, no, no. ¿Cómo está el pedo ahorita? Es que yo ya tengo 41, estoy más viejo, pero tú tienes siete, eres famoso, traes un chingo de chamba. Es difícil tener una morra a los 17 años ahorita, güey. O sea, las morras de 17 en Chile o andas con mi hija de 20, ¿no? No creo que te gusten las de 15 o sí. Siempre me han gustado mayores, siempre, la neta. Ah, bueno, pues tú te ves mayor, güey. Siempre me han gustado mayores. Siempre he andado de 20, pues, de para arriba, no sé, siempre, siempre. Sí, güey, no creo que andas con las 17, güey. Y por lo mismo, ¿sabe qué pasa? Que por eso mismo uno como que empieza a ver cómo son las mujeres y se decepciona. Como uno está más morrido, primero te comen, pues, y ya al rato que ya uno se ha dado cuenta de que te abren los ojos, güey. Dice, pero ya me comen, hijo, yo he pesado 80 kilos y mira cómo me dejaron. Mira, mira cómo me dejaron, me succionaron la vida. Y, por ejemplo, ya por eso ya digo yo, sí, sí, obviamente sí quisiera algo con alguien bien, pero pues el día que yo diga, pues, una buena mujer que me va, que va a entender el trabajo que yo tengo y todo. Y además estás bien joven, güey. No, no, y ahorita todavía no estoy pensando en eso. Tienes 17 años, güey, no, hombre, no mames. O sea, es lo que te digo, ahorita está más complicado contigo porque si andas con una de 20, las morras de 20, la mujer madura mucho más rápido que el hombre. Sí, afirma. Entonces una morra de 20, 22 va a decir, oye, pues yo ya quiero algo más formalito. Espérate, espérate, llevo los 20 años, no me olvides formalidad. Espérame, 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 a ti querías igual y moho, hombre, ¿no? Ahorita andamos con las ucranianas y las rusas. Ándale, las cariñosas, saludos a todas las cariñosas que... Salidos por la Ciudad de México y las cariñoritas, benditas ellas, las cariñosas, porque hacen que no llegues cagándole a la casa al palo. O sea, llegas tranquilo, llegas tranquilo, estás relajadito, güey, y todo. No, nomás que te pierden una vergüenza, nomás se enteran y una vergüenza. No, nomás que te enteran y te pierden una vergüenza. Pero yo le digo a mi vieja, eh, no te enoques, llego de buen amor y estás echando pata. O sea, las cariñosas, es como una psicóloga, es como un de Inlandia, güey, te dicen lo que quieres escuchar por dinero, pero bueno. Son las mujeres de la caricia falsa, digamos yo. Edita eso, ¿por qué van a meter un pedote? Pero bueno, oye carnalito, otra cosa, ahorita yo sé que andas en chinga con la música, que este 2024, necesito que me le digas a la raza que está viendo ahorita Experiencia Regia, ¿qué viene para, pues, para tu música? Y no seas malito, echarnos ahí una primicia, ¿qué viene? ¿Algún dueto? ¿Algún dueto? ¿Qué primicia? Sí, pues, en el 2024, pues, se viene un álbum que voy a sacar, que viene un dueto con Codiciado. Ah, ¿con Eric? Con Eric, con Eric, viene un dueto con, estoy viendo a ver si una rolita que está ahí se viene también con marcas registradas que se han metido en el álbum, se viene esta rolita con el eslabón que le digo, se viene esta rolita, hay una que está atorada ahí. ¿Con quién? Con mi compa Gavito Ballesteros, que todavía no ha salido, pero ya está el video. Que ya queremos que Gavito llegue a su casa. Exactamente. Sí, pues, por eso no lo presiono, digo, no, el viejo no ha llegado ni a su casa. No ha llegado ni a su casa, Gavito, todo el día. No, mi compa es de chinga también, no, es que, la neta, la artistía es andar en chinga. Y mi respeto también para Gavito, el año pasado me acuerdo que estaba haciendo cosas, este, digo, empezando, y ahorita es un pinche artistazo, está bien cabrón. No, el viejo andando. En la onda de la música, tú, como joven y como ya, como artista, ¿cómo ves ahorita lo que se está moviendo en la música? Por ejemplo, yo te lo voy a decir así, y quiero saber de tu parte, porque tú eres de las nuevas generaciones, y ya estás pegado. Sí, sí. ¿Qué tal, crees tú que la música, y sobre todo el regional mexicano, cada seis meses o cada año, yo lo estoy viendo como cada ocho meses, cambia y viene otro, cambia y nueve otro? Por ejemplo, yo el año pasado y lo vuelvo a decir y me vale verga, porque siempre lo platico, en diciembre del año pasado, compadre, la verga era Bad Bunny, güey. Sí, man. Todo mundo iba a ver a Bad Bunny y escuchabas a Bad Bunny. En enero, güey, peso pluma dio el vergazo. Y dices, espérate, güey, estábamos en Puerto Rico, ahora me mandaste a Caculiacán, güey. ¿Yo sabe qué pienso? A ver, eso es lo que quiero saber. Siento que hay una fórmula. Si hay una fórmula de por qué pasa eso y qué hacer para que no te pase. Pero, pues, es una fórmula que, pues, me ha costado a mí saberla, pues, y me ha costado a este. Díganos, díganos. Entonces, no la voy a decir. Ah, güey, a ver, todos así con la pinche libreta. No, 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 bueno, yo creo que, es que volvemos a lo mismo de que las cosas más sencillas que uno le enseñan o las cosas más sencillas que uno piensa que no son las que realmente te llevan. Las cosas que más sencillas son las claves del éxito porque, ¿qué pasó con Bad Bunny? Bueno, no sé, no, porque van a decir mucho. Sí, porque muchos van a decir, no, que es ignorante el tema. A lo mejor sí soy un ignorante el tema. No, lo que tú piensas. De vista en esa parte, ¿qué pasó? Él empezó a dejar de subir en redes sociales. Él empezó a dejar de subir cosas. Él empezó a hacer todo lo que al principio hizo. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que obviamente todo es marketing y todo tiene su forma de hacerlo, pero tiene que nunca olvidarse uno que el apoyo se te lo da la gente. O sea, que si la gente te deja apoyar ya no hay nada. Y si está el apoyo de la gente, pues si siempre está el apoyo de la gente, pues quién contra uno. Bueno, pues, o sea, en ese aspecto. De todos modos, la música sí ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque, pues, los corridos tumbados, está sonando una canción y mañana ya sale otra canción que está más pegada. Es también cabrón eso, güey. Sí, pues, o sea, por eso le digo. Es la fórmula de que, esa es la fórmula, pero pues no es una fórmula fácil tampoco. Pues no es una fórmula que yo la estoy diciendo y sí, pero pues es una fórmula difícil de llevar a cabo. Que pues yo siento que a lo mejor así la hace la gente. No sé, no, a lo mejor no. Es que de cuántas rolas, carnal, o sea, yo te pongo un ejemplo de collares. ¿Cuántas rolas sacan, tienes cuántos compañeros músicos que están sacando rolas, rolas y chavos como tú de nueva generación sacando rolas para que te tire un pinche hit en YouTube 80 millones de reproducciones? Eres el 1%, güey. O sea, ¿cuántos grupos no han, tú lo dijiste ahorita antes de entrar? No han, tú ya tienes varios hits pegados, güey, que han pegado y que tienen millones de reproducciones. Y tienes 17 años, güey, o sea, a tus 17 ya te pusiste la vara bien alta. Todo lo que te falta de vida y seguir, pero hay raza que tardan 10 años en pegar o tardan 5 y grupos que dices tú, tocan bien verga y no pegan. Es por lo que le había dicho, bueno, lo que pienso yo, porque yo conozco mucha gente en Culiacán, como le digo, artistas, gente que canta bien pasados, tonos que ni yo le llevo, cosas que ni yo puedo hacer, que yo digo, no, esto va tú también perro, la neta. Es que, ¿qué pasa? Que son música que nos gustan a nosotros los músicos y existe la música que le gusta a todo mundo. O sea, música que está así, música que está alegre, cosas así. Música que a uno mismo también como músico le gusta, pero que a una persona que no sea músico le va a gustar, pues, a lo que me refiero. Sí, sí, sí. Y yo pienso que por eso es que, ¿a qué estábamos hablando? Estaba bueno. No, 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 no. Tiene una salida, para el contexto, es de que hay gente que le gusta, tú eres, tú tienes tus grupos que le gustan al músico. Sí, ándale, sí, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Y hay música que le gustan a las masas, estuvo bueno el bicho, es que me estoy acostumbrado a bajarlo con Óscar Burgos, el perro Guaruma. Entonces, mi compadre, el perro Guaruma y a la de Marcelo le dan duro. Yo no, yo no. Tú no, tú no, no. No, yo no fumo, yo no fumo, pero mi compadre en el Marcelo, yo miro que fumo. Ah, ese güey todo el día está marihuana, todo el día, todo el día, todo el día. Ah, saludos, saludos. ¿Quiénes son? Buenas, buenas, buenas tardes. Eh, yo los conozco, yo los conozco estos güeyes. ¿De dónde los conoces? Yo por el Sebastián me lo pasó. Ah, pinche Seba, pinche Seba. Oye, platícame, Seba lo tuvimos aquí, no, fue a este, a su hermano, a este Eugenio. Que ahorita la están pegando, que son chavos de aquí en Monterrey. Oye, ¿ya has hecho duetos con ellos, verdad? Prendo un gallo, se llama la rodita que grabé con ellos hace como unos seis meses. ¿Se te acercaron? ¿Cómo estuvo el pedo ahí? No, yo hablamos por Instagram y la neta son muy encamada de rumor, Rosa, de que como usted me dijo, ya veo que usted me dijo al principio, no, que lo de Culiacán y Monterrey se veía muy bien. Yo siento que por eso también, pues, en caliente siempre se hizo de volada. Y hasta la fecha, pues, sí le sigo hablando al Sebas, a Eugenio. ¡Qué chingón! Estamos al tirante. Le mando un saludo a estos cabrones de aquí de Monterrey que empezaron con TikTok y gracias a Dios les he estado yo muy bien, ya grabó con Fidel y todo. Pero, oye, hablando de ti otra cosa, ¿qué te gusta, qué es lo que normalmente tú consumes en tu carro? Tú vas manejando, tu Spotify, obviamente escuchas tu música porque te estás siempre papando lo que estás haciendo. Pero, ¿qué es lo que a ti te gusta escuchar? Tengo una Playlist. A ver, dígame. Déjeme la, déjeme la, déjeme la miro porque no me acuerdo muy bien. Pero tengo aquí la Playlist, mire, aquí le voy a decir, para no mentirle, pues. Vamos a ver, Playlist. A ver, Regulo Caro. A ver, yo lo voy a checar, fíjate lo que traes ahí puesto. De lo que traes. Que le salga martillazo en el ano. Sí, Marte, oye, pues, ¿por qué no? Baila más, dice, baila más, Railsby, Javier Simón, ¿quién es ese grupo? Boys Don't Cry. Está bien, está bien. Lo que hay por aquí, Railsby, es un grupo, la estoy cagando yo a lo mejor. ¿Así se llama Railsby? No sé, yo la neta escucho música. Esta te la puso una morra, güey. Sí, la neta sí. No, mira, empieza lo mío, lo mío, empieza de acá. Ah, con razón, dígame la mierda. No, no, eso sí, la neta sí no sé qué pedo. Por tus pujidos nos cacharon. Morritas de Natalia Elcano, muy bien. Isma, Adrián Santos, Calle, ok. Esta también no es una morra, te lo puso una morra. No, Rayan Castro, Monastery, ok. ¿Quién me cuida? No, va, ¿quién me cuida? Es que tenemos que hacernos ganar también a nosotros mismos. Claro. No, ya, carnal, es una muy buena rola. Yo la pongo mucho cuando estoy con las cariñosas. Nada, se crean, borren eso. Estilo Especial, Mingo, El Bocho, Le Corride. Este vato también me cae muy bien, el Rabanito. Nunca se imaginó Rabanito. Nunca se imaginó. Le Corride. Corride. A la verga. Oye, Culiacán, La Capital, Reflejos de Viejo. Uy, Ariel Camacho. Ariel Camacho también. Sí, cómo no. Aquí tuvimos a Los Plebes del Rancho también. Es que a mí me preguntan mucho qué músicos me gustan, pero apenas así me doy cuenta porque se me olvida. No me acuerdo de cuál es el músico. A veces que me gusta, me escucha. Fresita. También es Rolita Mía. El 701. Pero este es de Tito WP, Luis R. Conrique. Ah, cabrón, esta es la... Sin el Panther. Sí. ¿Hay una verdad sin el Panther? A mí gustarme más con Tito WP. Sí. No, pero Panther, Panther me gusta un vergal también. Sí, a mí me gusta mucho el Panther bélico. Poco a poco, aquí sigue el 19, el 99, Gonzalo y el R. La de Bobo Bélico, Tito WP. Me debes una, Tito, que te voy a entrevistar. Me dijo que fuera a Culiacán, pero tengo miedo. Los Collares. ¿Por qué? Porque dice, acá te voy a tratar con madre. Le digo, voy a ir y voy a regresar divorciado, güey. Imagínate en Culiacán. Con unas putas. No, no. Con unas putas ganas de comer mariscos. Oye, la Pipo, Lady Gaga, Rubicon. Bueno, tienes el Popeye. Tienes muy buen, este... Digo, ¿traes dos, tres morritas? ¿Tres rolas de morritas que quieres quedar bien? Sí. Afirma. No, no. Y también tengo reel que es para las morritas. A ver. ¿Cuáles son las morritas? No, tengo de todo aquí. Tengo un poquito de todo. A ver, pues abre tu Instagram. No voy a ver los mensajes de Instagram. Nomás quiero ver qué es lo que más buscas. ¿Fuera de los pedos? Fíjate. Yo no tengo pedos. Ah, Riffo, ¿no? Puro deporte. Puro deporte. Este es mi Instagram, güey. No los vamos a sacar. Este es mi Instagram, güey. Para que veas. Aquí tengo mi Instagram. Yo no tengo miedo. Aquí está mi Instagram. Y ya es lo que busco. Esto es lo que busco. A ver, primero usted. ¿Qué sale? Un vato cambiándose. Un... Ahí sale. No, ya, ya mira algo. Ya, ya, ya. Un vato cambiándose. Un vato cambiándose. Ya hace que sale el vato cambiándose. Otro vato cambiándose. Ay, está bien bueno ese vato. Pero bueno, nada, güey. Gorditas. Ya yo también busco gorditas. A ver, vamos a el tuyo. El Instagram. Este es el Instagram tuyo. Ese es mi Instagram. A ver, ¿qué? Ahí está. No, puras pendejadas. Y estás igual que yo. Una y una, ¿verdad? Pendejadas y... Y una puñeta y una pendejada. Sí, una puñeta y una pendejada. A ver. Sí, pero... Ay, cabrón. ¿Esta quién es? A ver. No, no sé. Esta no, ni la sigues. Esta sí la conozco, güey. Pero no, pero lo chido es que traes de dos. O sea, sale el nata, sale una camioneta y luego una putita. Sale una camioneta y luego una putita. Oye, si eres muy fanático de lo que está ahorita, que te gusta el nata y de que te gusta Fuerza Rígida. Fuerza Rígida también. Rígida, güey. Yo dije Rígida. Rígida. Sí, de hecho, estábamos acompañando una rolita con Armenta, el que compuso la deshacha y la pizza. Órale. Yo, Octavio y... Es la que le digo que compusimos entre yo, Octavio y el Armenta. ¿Y esa ya salió? Creo que la va a grabar Fuerza, no sé. Pero pues... Ahí también, güey, es un regalía. Ah, eh. Nomás por eso estoy contando, si no... Sí, eh. Caralito, esto es muy, muy... Aquí, Monterrey, ¿qué es lo que te gusta de Monterrey? Dime tres cosas que te gustan de Monterrey. San Pedro. ¡No mames! Es que es el pedo, güey, que todos creen que Monterrey es San Pedro, güey. Te voy a llevar a... No, si me llega algo, perro, y si me impresiona... Es que... Es que San Pedro es lo más perro, pues yo siento... Es que lo ofreza. Sí, pues que lo ofreza. Pero, eh, tienes que ir al Pilos, güey, tienes que ir a las cantinitas de ahí del centro, a las pinches de tostadas de medula de caballo. Aquí no hay, ¿cómo se llama? ¿Donde están los Jotos? Sí. Sí. Aquí estamos varios, dijo... No, pero como Culiacán, en la calle. ¿Cómo se llama aquí? En la caseta 4. Ahí en el venado, ahí en el centro. ¿No han venido en el huateque, en el huachis? Oye, pero algo importante. ¿Te gusta la carne asada? ¿Te gusta el fútbol? Sí, me encanta. ¿A quién le vas? Del fútbol y ya. ¿A qué, a la América? No, no, a las chivas. A las chivas, no hay pedo. ¿Fútbol? ¿La carne asada te gusta? Ah, que dicen que es la carne más buena, ¿no? Yo que he venido aquí al Mochomo donde más me ha gustado. No, hombre, yo te voy a hacer unas pinches tacos de acá. Y luego, ¿qué te gusta de la música de aquí? Invasores, Pesado, Duelo. ¿Qué otros cantantes hay de aquí en Monterrey? La firma. Pues aquí tenemos Hip Hop, El Vavo, Cártel de Santa. No, pues Vavo, Cártel de Santa. Tenemos al Darius, a MC Davo. Hay muchos grupos aquí. Yo creo que Vavo, Cártel de Santa. El Vavo. El Cártel de Santa siempre fue muy influyente. Es que tengo, aquí es experiencia de regía. Estos son viejones de aquí, ese Ramón Ayala, Dolan Lomor, Invasores. Y, por ejemplo, ahora que los morros de nosotros, ¿cómo vamos a hacer? ¿Experiencia? ¿Experiencia? Esta es experiencia de regia, yo te voy a poner experiencia lucina. Experiencia tiernita, mejor. A Gabito, a Datas y a todo. Voy a hacer uno. Pero estos viejones, tú sí los conoces, estos viejones. No, yo también sí los conozco, ¿cómo no van los viejos? Gente de los cadetes. ¿Ese es al que lo estaban funando? No, era Don Lalo. ¿A quién está? Don Lalo no le hace lo que... No, es infunable el señor. Ese señor le dio, al COVID le dio Lalo Mora. Se metió el COVID a su cuerpo y se enfermó el COVID. El COVID se le cayó la guerra. Ya no hay partes de esos, ¿eh? Ya es puro doble header, garganta profunda, ocho cilindros, con turbo. Ya no existe. Pero muchos viejones ya no están, otros todavía están y dando muy buena pelea. Yo creo que antes pistean más la gente, yo casi no tomo. Es que antes decía, como dicen, antes todo era natural, ahorita todo es bien sintético. Antes, estos viejones... Pura cervecita acá de... Pura cerveza del agua, era buena. Como dijo un camarada, hasta el paso estaba bueno. Dijo, antes tenía, no, nada, no se crea. No, no, no. Dijo, antes estaba... Por eso tiene los blancos. No, yo porque me hice carillas. ¿Que ya te vas a hacer algo? Ah, me voy a hacer en Guadalajara. Mañana llego para allá. ¿Pero te vas a poner así, pura blanquito, o vas a ponerte también diamantitos? Fíjese que yo quería, pero mi mamá me tumbó el rollo. ¿Qué te dijo? No, 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 no. Y también los plebes, los músicos, pero no sé, yo tengo la idea. Ponerme unos diamantitos aquí. Acáselo, pues si puede. ¿Verdad que sí? ¿Para qué? ¿Para qué pide permiso? No creo, ese sí, ese es pinche el viejo que usted... Tiene mucha razón. No, me los puse. ¿Quiere estar gordo? Tragué. A los 18 años voy a traer toda esta mano tatuada. Ya nomás me estoy esperando a los 18, pues que tampoco estoy morrito, pues para que no... Estás morrito, pero no te ves, te ves más polviota, te ves más grande. ¿Sí te dejan entrar a Los Santos o no? No. No puedo decir. No puedes decir. No, no me dejan entrar. Pero hoy, hoy donde sí vas a entrar es a la culinariedad de la comida. Vas a probar la experiencia regia con un pedacito de carne. Y... Yo quiero ver eso. Aparte de eso. No he desayunado. No, hombre, compadre, ahorita para que te empaches. Vamos a tener unas rolitas en vivo. ¿Se puede? Sí, claro que sí. ¿Se puede? ¿O crees que no la ganan de pedo aquí? No, 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 no. Le agradezco a tu abuelo que saque la pistola de la verdad. Ok. Señores, vamos a comer, compadritos Toys. Saludos a toda la banda que está ahorita conectada. Compartan, pónganle like, comenten. ¿Dónde te pueden... Digo, como que ahorita lo vamos a decir allá, pero ¿dónde te pueden empezar a seguir? Yo sé que te sigue un chingo gente, pero los que se les vaya el pedo... Hasta lo que sea bueno, ¿no? El Padrinito Toys. Así búscalo. Spotify, Instagram, X. Facebook, TikTok, todo. Tinder, todo, güey. Lo que quieran. Ahí lo pueden encontrar. Si me pongo de maniaco, el Tinder, abro en el fondo. ¿Instagram cuál es? Y el Padrinito Toys también. El Padrinito Toys. Chicas que están viendo el canal, y si se les antoja a mi compadre, pónganle en su Instagram. ¿Qué onda, perdido? OnTaz, te mando Uber. Ahí, mándelo. Vamos a comer. Y ahorita regresamos con más aquí en Experiencia Ray. Ya estamos aquí en el área del asador. Por favor, quiero agradecerle, carralito, Padrinito Toys, que viene aquí a Monterrey, a Experiencia Regia, y también te quiero presumir, un patrocinador que tengo, que mis amigos de, mira, Tribu de Fuego Chimex, que nos trajo, ahorita te voy a hacer unas quesadillitas, y te voy a hacer unas costritas, pero fíjate, gracias Chimex, los quiero. Vamos a hacer esto, mira. Te voy a armar lo que es la Experiencia Regia. A ver, a ver, a ver. Estas son unas costras de queso, porque ya los de Chimex ya te lo dan así, cortadito. Si eres huevón, ya además no puedo hacer por ti, güey. Estos son empalmes. El empalme son dos tortillas con un guisado. Esto es chicharroncito, son de chicharrón, ¿verdad? Chicharrón, es como chicharrón molidito. Se va a poner el quesito aquí. Y se hace la, como si fuera un, se llama empalme, una, 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 este, dos tortillas pegadas. Un vampirito. Un vampirito, así le llaman allá en Culiacán. Sí, el que trae acá así quesito. Quesito, bueno. Pero es diferente, pero más o menos. Vamos a ponerlo así, a darle vuelta y vuelta, porque este, el carbón está, tenemos las salchichitas, obviamente, de Tribu de Fuego Chimex. Esta es la polaquita. Y aquí tenemos unos ribaecitos. ¿Te gusta? Sí, cómo no. Estos ribaecitos, hay que ponerlos. Le digo a la gente cuando los invito, la carne te habla, carajo. Hoy. Tú escuchas, ¿a ti te gusta hacer carne en Culiacán? ¿Haces o dejas a tus amigos? Tienes un camarada, siempre un amigo gordito va, que es el que hace la carne. Y está pisteando. Y está pisteando y se chinga toda la comida. No, 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 pues la neta sí me gusta, pero no, mentira, no. A ver, dime de verdad, cuando tú te juntas con tus compas, cuando tú te juntas con tus compas, ¿qué haces? O sea, ¿qué te gusta hacer? Mariscadita, o pistean, o se pueden acantar. ¿Qué es lo que te gusta hacer a ti? No, pues yo creo que nos ponemos a cantar, a componer y andarnos de la vuelta. Es que estamos chavos. No, pero mentira, pues. ¿Te gusta ir en el, andas en el Razer, las Morritas? Me gusta mucho el Tata, a las dunas. ¿El Tata dónde está? Cuéntame de esa cultura. Está en Culiacán. ¿Es un, qué? ¿Es un, algún valle? No, son dunas. ¿Ok? Está para allá, para el tambor, se llama las dunas y el Tata es acá donde está el mar. ¿Ok? El malecón. ¿Ok? Pero. Porque Culiacán también tiene playa, ¿no? O sea. Está como 40 minutos. ¿No es Mazatlán? Mazatlán, anda como una hora, dos horas. ¿Ok? Y ahí se va. Es que yo tengo amigos, amigos, no amigas, que me dicen, eh, vamos al Tata. O sea, eh, mi amigo dice, mi amigo hombre, vamos al Tata. O sea, vamos al Tata, cabrón. Y este, y veo que se van allá y que pistean y que ahí andan en las dunas y que andan todos en las trocas, ¿verdad? Sí, no, pues que nomás ocupa experimentarlo uno para saber lo chilo que decide, pues andar en la ruta, andar pisteando. No, pero pues depende también, tranquilito, todo con precaución. Oye, me gusta eso. Aquí en Monterrey decimos chido. Allá dicen chilo, ¿verdad? Sí, chilo. Sí, el chilo. Así que es como, pues chido, ¿no? Chido. Chido y chilo. Que yo creo que prácticamente es lo mismo. Entonces, está listo para todo, ¿verdad? De comer de todo. Lo que sea. Mira, primero te voy a poner como anfitrión, porque te voy a hacer el súper, el súper empalme. Estas son salchichitas. Estas traen quesito adentro. Perfecto. Este, no sé si te gusta el aguacate, la salsa. No, no sé el aguacate, no. No, usted. El guacamole. O sea, ¿el guacamole te gusta? No, tampoco. Ese no. Lo tiramos a la chingada ahorita. No, no, no. Este, pero, lo que sí te tengo que decir, el queso sí, ¿verdad? Sí, sí. Esto es para que la pruebes así. O sea, tú échale si quieres el limoncito, aquí hay salsa verde. Y la vas a probar junto conmigo también. Sí, sí, claro. No vaya a ser que... Es más, ¿qué quieres? ¿Salsa verde o roja? ¿O no te gusta la salsa? Con poquito limoncito nomás. Limoncito. Mira, ponemos aquí la salsa aquí. Y ese nomás así, botanero. ¿Botanero? ¿Cómo caerían ahorita unas, unas, no? Unas. Y que estén bailando. Una alberca ahí, que estén así. Teníamos alberca, pero ya me la tiraron. Dice que se echó a perder. Me la vaciaron, dijo. Me hicieron el calabaciado. Oye, fíjate cómo agarra, cómo agarra, compadito, el quesito así. Que está así derretido. Y doradita, la costaudita. No, me compadita, vas a saber, que es lo bueno. Oye, pero en caliente cocina. Es que ya traemos todo ya para que... Ya preparado. Ahora, es un estilo, güey. Yo no sé cómo a ti te gusta el término de la carne. Mucha gente le gusta bien cocida. Hay gente que le gusta que esté rojita porque yo le digo término tres cuartos. Que está jugosita. A mí me gusta tres cuartos. Eso, es que... Es que esa es, güey. Bueno, la letra sí. El güey que... No, que tiene sangrita. Sangrita, chingada tu madre, güey. O sea, así es esto. Oye, bien cocido. Y ya no sabe. No tiene los mismos juguitos, güey. La carrita... No me digas de dónde, pero la compraste... ¿No la compraste donde siempre sí? No me digas. Ah, ok. Ok. Porque se ve. Se ve, güey. Se ve, güey. Oye. ¿Se ve mejor o peor? No, se ve. Se ve buena carne. Se ve buena carne. Ok. Vamos a pasar ahorita aquí el empalmito. Carnal. Esto es una obra de arte de Monterrey. Yo te le agregué el quesito. Échale limón si quieres o échale lo que usted quiera. Quiero que lo pruebe. A ver. Quiero que lo pruebe. Lo más, déjate tantito porque está caliente. Pero es que es la más como chicharra que te trae. No. ¿Has probado los chicharrones? Le mando un saludo a mis compadres de Mendes. Los chicharrones de aquí en Monterrey que son más como tipo la panceta. Bueno, eso... Bueno, después te voy a invitar unos chicharrones muy buenos. Ese chicharrón se muele y es como si estuviera molidito. Tú me vas a decir... Y si no te gusta, escúpelo. No hay pedo. Pero te digo, vas a ver que te va a gustar. Tú... Sí, porque te digo, yo tampoco quiero que el invitado diga... Eh, pues... Pinche... Pinche comida de la verga de la mole, ¿verdad? Vamos a hacer silencio todos, por favor. Porque el invitado va a probar... Vamos a ver. Tú me dices. Con el quesito de Tribu de Fuego Chimex. ¿Rico? ¡Eso chingón! ¡Eso! Espérate, y luego sigue la carne, compadre. Sigue la carne. ¿Qué te gusta? ¿La rachera, el rival? Le digo, te voy a poner de las dos. Ahora, ¿quesadillas? ¿Te gustan las quesadillas? ¿O no eres tanto de quesadillas? Porque te armo unas. No, no. Con el empalmito. Sí, porque si no... Dijo, quiero... Si la quieras hacer, tampoco se le hace. No, no lo voy a... Ahorita para que mi compadre también... ¿Tú eres de aquí o no? No, no lo voy a... Ahorita para que pruebes los empalmitos, compadre. Oye, carnal. Y me decías ahorita, afuera de cámara, digo, en la parte de allá adentro, que estás preparando unas cosas para este año. ¿Qué aparte? Oye, carnal. Eres un hombre muy joven, muy exitoso, pero algo que sí me saqué de onda contigo, que tienes bien puestos los pies en la tierra y bien mentalizado en lo que quieres. Entonces, traes ahorita esa onda de estar siguiendo, haciendo música, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos... El disco que vas a sacar, ¿cuántos temas va a tener? El disco, el disco... Que ahorita ya no es disco, va, ya todo se sube a Spotify. No, no, pues... Nada de cuenta que la primera parte va a ser un EP de puros covers y después de los covers se llena el otro que es el que viene a los vueltos. ¿Qué rolitas de covers vienen? La Pipo, el Gavilandón... Ok. Tomé Pese, el Gachi... Y una más ahí, que está en tierra también. ¿Qué van a estar ahí presentes? Una de Peso Pruma también se llena ahí, pero el covercito de las rolitas que escucho yo a mi día a día. Ok. ¿Y eso sale para mediados de este año? ¿Ya estás viendo eso? ¿Ya salió? ¿Ya está grabado? Unos dos mesesito, yo creo. Unos dos mesesito, le está. Unos dos mesesito, un mes. Bueno, depende, depende qué tan rápido. Es que lo decía la empresa, ¿no? Yo, si no ya... Tú estuvieras sacando música como loco, ¿ah? Ahorita ya estuvieras subiéndola. Oye, ¿y en giras qué onda? ¿Cómo vienen las presentaciones? ¿Te estás pensando en Estados Unidos o... Va a montar ya hace como que ocho meses que lo vienes, seis meses me dijiste. Hace como seis, ocho meses. O sea, vienen unas que son como cuatro. Ajá. Que son con Tito WP. Le mando un saludo a Tito. Otra vez con mi compa Tony Aguirre, con mi compa Tito Torvillano, y creo que con Javi también, con Javi también va a haber unas presentaciones ahí. Y creo, si no mal recuerdo, que son otras 20, pero no sé si para este o el otro mes. Ok. Pero sí hay chamba, gracias a Dios. Que eso es lo principal. Sí, pues sí, mientras haya chamba. Es lo principal. A veces uno está siempre quejándose de las cosas, pero mientras haya chamba, carnal, eso es lo importante. Déjame que se haga la magia. Esto yo creo que ya está gritando. Yo lo que te digo. A mí, usted me tiene que decir si sí o no, si le cambiamos. Mira. Pruébalo, pruébalo. Pruébalo así. Si lo cosemos más, pero yo. Para mí ese es tres cuartos. Chécale. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Si tú dices, ¿sabes qué es lo que? Así es. No te asustes, no te asustes. Te lo está diciendo un experto, un gordo experto en carnes. Pruébalo. Es que estoy confiando en usted. Confía en mí. Yo quiero confiar en usted, pero siento que todavía le falta un poquito de cocinamiento, pero quiero confiar mucho en usted porque usted me, yo sé que usted es. Mira. No, no, no. No. Mira. Es más, tanto confío yo en lo que te estoy dando. Miren. No, es que sí está muy bueno. No es lo contrario. Entiendo que la gente a veces ve rojito en medio. Compadre. ¿Dónde está el juguete? Es más. Mi compadre no me va a dejar mentir. ¿Y si no está bueno? No, sí está bueno. No, sí está bueno. Mira, como si fuera una pinche mantequilla. Pruébalo. Tú me vas a decir si sí o no. Es el punto, es el punto. Dale. A todos nos va a llevar la verga. Es el punto. Todos caer. Está de la verga, güey. Come en los de barranco. Ahí en la carne. ¿Qué? ¿Tú eres el que tiene que estar bien cocida? No. Si va como ti, pero me va a dar diarrea. No, mira, te va a dar diarrea conmigo, compadre. Si te da diarrea, te lo juro que me corto lo gozo. Oye, carnal. Te la voy a poner un poquito más. Digo, a lo mejor a ti te gusta un poquito más pasadita de tres cuartos. No, no, yo creo que así estaba ya perfecta. Ya, ya, ya. Discúlpeme, no, 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 hombre. No, no, hombre, compadre, no se preocupe. Y sabes que me gusta porque el primero que me dice, no, hombre, no te salió la cara de chido. No, 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 oye, y otra cosa que te voy a decir es, ¿te gustaría, qué piensas ahorita en esta combinación que se está haciendo muy famosa? Que, bueno, empezaron los corridos bélicos, los arramangados, los tumbados, pero ahorita se está haciendo el tipo, ¿cómo le podemos llamar? El dembow bélico, ¿no? ¿Qué piensas de este tipo de música? This is good, this is not a factor. Yeah. No, yo acabo de hacer un dembowcito que lo grabé con Dior, un DJ de Los Ángeles. Órale, güey. Que ya, si Dios quiere, también sale para el otro mes, pero voy a sacar un dembow con Víctor Mendivil, que es el que grabó la de Hong Kong con el alemán. Ok. Y Oscar, y Kevin Moreno y otros, ahí que es un dembowcito, ¿no? A mí me gusta mucho el dembow. De hecho, es una de las pocas cosas que casi tampoco muchos, nadie sabe, pero yo con un camarada mío que se llama Scrappy, que es el que hizo el del, bueno, no sé qué hizo, algo del, no voy a decir ya mejor. ¿Por qué? No sabemos qué vergas hizo, pero hizo algo, güey. Bueno, sabe más chido del dembow, hizo parte del dembow bélico él, de hecho, de la rolita esa. Ajá. Entonces, con él me llevo mucho, pues, porque a mí me gusta mucho el dembow, la improvisación, el rap y todo eso, pues. Oye, ¿ya viste a Scotsky Armadon? Grabó con Tyga, güey. Se pasó de lanza, güey. Pero tú tienes una cosa, yo te lo voy a decir, esto yo lo que voy a decir. A ver, a ver. Un mexicano, sí, o sea, sí puede, sí puede rapear. Sí. Y escuchas a Cypress Hill, a Delinqued Habits, obviamente cantando en inglés, pero yo siento que el morenazo, güey, le falta un poquito para que le salgan las rolitas arremangadas, creo yo. Sí, 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 sí. O sea, no estoy diciendo que lo hagan mal, pero siento yo que, digo, me voy a ver muy pinche, este, ¿cómo se dice cuando dices? Que, que, por el hecho de las culturas, pero es como decir, el puertorriqueño, dice, yo no puedo cantar regional, güey. Sí, mon. Pero ahí está, los mexicanos. Podemos cantar puertorriqueño. Están cantando reggaetonero, güey, y le sale bien, ahí está el Dani Flores. Es que es lo chilo de nuestra voz. Eso, güey. La neta, bueno, yo siento porque la neta, yo puedo cantar corridos, puedo cantar dembow, puedo cantar banda, pues, o sea. Y yo sé que se puede hacer este clip viral y que nos van a criticar en otro, eh, pinches, no, digo, es algo que está muy raro, o sea, que a lo mejor a veces, yo he visto mexicanos que cantan muy hip hop en inglés, mexicanos, pero si te sacas de onda ver un morenazo queriendo cantar corridos, se la compras, pero. La neta, a mí sí me gustó. Sí, no, a mí no, yo no estoy diciendo, yo chupo. Chupo a Óscar Maidón y chupo a Taiga, o sea, me gusta mucho, no, y chupar a Taiga, imagínate, pues el ratón hay que tener el Taiga ahí, pero sí siento que obviamente a Óscar Maidón, pues es Óscar Maidón, pero a veces los morenitos, se ve que les maman los corridos, güey. Pero siento que el mexicano es el que trae el, es el, pero bueno, lo chido es que están, están prestándose y están haciendo alianza con, con los mexicanos, güey, en ese, en ese spot, ¿tú saben? Bien, oye, ahorita Jeupi con Fuerza Rígida está haciendo cosas también con. Es que en la unión está la fuerza. Eso chingón, en la unión está la fuerza. ¿Ya probaste la racherita? ¿Te gusta la rachera? Como no, también, no, ya le he echado vergazos, mire, yo no le he dejado lees el plato. No, para nada, mira, carnal, está pruébala, está rachera, está diferente corte, diferente, tal, tal, si tú, esto es que tenga que tirar de todo. Oye, carnalito, bueno, y entonces me dices que sale música para este 2024 y, este, tienes algunas colaboraciones, yo en lo particular te puedo decir que felicidades por lo que has hecho a tu corta edad. ¿Qué chingón que tengas ese, ese pensamiento verga y que te, y yo creo que también es muy importante que eres muy arraigado a tu familia? ¿Te gustaría en un futuro, yo creo que estás muy joven, pero tener hijos, casarte y todo eso, si lo, te mentalizas o no? Ahorita dices, no, yo quisiera ser padre joven. ¿Sí? A los 20. ¿Te gustaría tener hijos? Sí, yo quisiera a los 21 ya tener mi primer hijo. Bueno, pues ya es algo que, ay, perdón, no depende de uno, pero ya depende de también la naturaleza de Dios, de todo. Es un pedo tener un hijo también. No, y yo, compadre, ahorita en estos momentos es caro, güey, los morrios son caros. Un camarada me decía, tengo un BMW, me decía un camarada. Y yo, ah, chingón, carnalito. Dije, yo tengo tres, hijo, ¿a poco tienes tres BMW? Le dije, no, hombre, tengo tres hijas, eso cuesta un pinche BMW en la casa. Para comer, para tragar, para la escuela, para todo. Para todo, yo no he llegado a esos problemas. No, 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 compadre, yo te puedo decir como ya viejón que estoy, que disfrutes tu éxito, que, este, pásatela chido, carnal. Estás privilegiado en ese aspecto que, te lo voy a decir neta, ¿cuántos morros de 17 años no están viviendo lo que tú estás viviendo, carnalito? O sea, tú ya eres un artista, ya, digo, haces a tu trabajo desde morro. Sí, igual seguimos todavía. Y sigues, este, trabajando, pero, yo me acuerdo que a los 17 años te estaba limpiando el culo. ¿Qué estás haciendo a los 17? ¿Tú tienes 17? No, 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 eres chingón, eres chingón. Pero no, 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 pero, estás, estás valiendo verga, estás en la prepa que no te van a poner unos vergazos. ¿Qué estás haciendo a los 17? Que la pinche, tú tienes 17, güey, yo me acuerdo a los 17, que una pinche morría te hiciera caso, güey. Ahorita tú, cualquier morra ahí de la escuela te, eh, mira quién soy. Te llevas en el trocón, güey, claro que te la llevas a chingar de su madre. No, no, no. Ahí te vas a los 17, papá, préstame dinero, porque voy a ir a un baile de 200 pesos, y puta madre que le voy a invitar a la vieja, güey, que aunque no pide una pinche. Era para lo de echar gasolina, ¿no, no más? Güey, y luego le echas 150 a gasolina, te queda un tostón, y vas a los tacos, y la vieja pide dos órdenes, y tú chingas, ya no comí. Chinga tú, man. Te toca una pinche vieja tragona, porque ya valiste verga, güey. Pero no, suena mejor en las tragonas, siento yo. Sí, como decía el norteño, dice, ándate con una gorda, porque te la maman con hambre, hijo. Saludos al norteño. Bueno, oye, carnal, yo decirte que a mí me da mucho gusto, estuvimos platicando en diciembre, yo andaba ya terminando la gira, y le dije, oye, carnal, pues, claro, cuando me escribiste de que estuvimos cotorreando, dije, que tengas acá, güey, para mí es un... ¿Sabe cómo fue que me pasó eso a mí? Platícame. Le voy a decir, le voy a contar. Era Navidad, ¿se acuerdan? ¿Qué? Era Navidad, era, era... ¿Sí, se acuerdan? Sí, ¿no era Navidad? Sí, era Navidad. Porque me acuerdo que era Navidad, y estoy jugando dominó con mi abuelo en la sala. Ajá. Y estoy jugando dominó, y estaba con unos vasos encima, pero yo solo en la sala con mi abuelo, ya, ya está. Bueno, nosotros eran como las tres, eran como las tres cuando le mandé el mensaje. Sí. Y yo ya tengo rato que lo sigo, pues, o sea, que lo sigo a usted, a Adrián y todo. Ya de cuenta, que dije, como nada va a pedir yo, le mandaré mensaje a las moles, me contestará. Sí. Y cuando se lo mandé, cuando me contesté, dije, sí, no, pues, qué chingón, pero era algo que no me... Cuando me levanté bien crudo, miré el mensaje, a la verga, ¿cómo? ¿qué voy a hacer? Oye, te levantaste y luego, viste y luego, decía el mensaje mío, no, no soy joto y no me gustan los penes. Pues, qué verga, le dije a la mole. Ey, no, tenía un mensaje de la mole, no, 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 que no me quería conocer. La mole ya no es humilde. Tengo una cosa, yo ya te conozco desde hace tiempo, te había visto hacer cosas con... Y sí tenía pensado, digo, qué chingón, cómo se dan las cosas de hablarte. A lo mejor, a veces no coincido con todos los Instagram de muchos artistas, porque me dicen, Oye, ¿este güey te quiere...? Y yo, güey, chingas, sí sé quién es, güey, pero, pues, cuál es su Instagram. A veces etiqueto pinche Instagram de otro vato, y yo, ese es el mío, güey. Y me escribes y dije, no es este güey. Dije, no es, no es Pernitos Toys. Me meto y ya, pues, veo que tienes seguidorito y dije, ah, no, sí es, güey. Es que todavía no tengo verificado porque soy menor de edad. Y ahorita mucha gente, güey, pinche Instagram hizo el negocio del mil, de que ves guatos con mil seguidores verificados. ¿Qué te verificas, hijo de tu puta madre, güey, güey? O sea, verificas que eres tú, con que sepa tu jefa que eres tú, güey. No, 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 te verifiquen. No te conocen en la colonia. Sí, no te conocen en la pinche colonia ni te andas verificando. No, no, mentira, mentira. No, no, sí, hay que ser ojetas también. Pero, oye, lo que te digo es que dije, oye, ¿este güey o no es ese? No, sí es, güey. Y te contesto. Pero algo que te tengo que reconocer. Digo, gracias a Dios, me he ido muy bien con los grupos y todos han sido bien buen pedo. Digo, batallamos al principio. Algunos artistas al principio no podían venir y después ya aceptaron. Pero yo le dije, mira, güey, me escribió este chavo, güey, y obviamente le digo al staff. Y que dijiste con toda la disposición, yo me lanzo para allá, yo estaba de vacaciones. Dije, qué chingón, güey, qué chingón porque también es algo que yo te lo agradezco, te lo considero de que, pues tú andas en tu pedo, ahorita mañana te vas a Guadalajara, andas en chinga y que me des ese espacio, yo también te lo respeto, te lo agradezco y te doy esa atención y que la gente que está viendo este video y sé que va a tener muchas reproducciones, pues se dé cuenta el artista tan verga que eres, lo poco que llevas y lo centrado que estás. Y eso, mientras lo lleves en la vida acá, siempre te va a ir bien. No, igualmente a la hora, yo también porque, pues también en su tiempo vale y todo, y también de que usted, de un tiempo, a lo mejor por lo mismo que hizo usted, que usted miró que yo de volada le contesté, pero pues también no cualquiera da la oportunidad, pues. No, no, y la tienes porque te la has ganado. O sea, eso también para ponerle un ejemplo a la banda que te está viendo, que está joven, es, ¿quieres que te vaya bien? Es que chingar, güey. Nada es gratis. Yo, la verdad, no es de, me gusta ser hostigoso y no soy de esas veces, pero sabes que sí tienes éxitos que a mí me gustan. Y que si se puede y lo platicamos, se puede aventar una ruedita para subirla para YouTube. YouTube no, porque no nos chingan, pero lo subimos para TikTok y vamos a hacer ahorita historias de Instagram. Pero queremos, se van preparando porque, ¿sabes qué? Me da mucho gusto por medio tuyo que me vuelvo a topar con dos grandes amigos y ellos, digo, tercero también, pero tráiganselos ahorita también para platicar con ellos. Te decía yo que me gusta mucho la música. La pandemia me deprimía, carnal. Y la forma de deprimirme, de quitarme la depresión, era escuchar música, escuchar firme, te escuché a ti, escuchaba a Luis R cuando empezaba. Porque era lo que había, era el YouTube. Yo, de hecho, yo empecé a trabajar con Luis R. Yo por eso conocí la música. Póngale, a ver, cuéntame esa historia. Yo tenía 14 años cuando empecé a trabajar con él, de que yo era como, andaba con él, pues de que andábamos yo y Chano, que le planchábamos y eso, porque era hijado mío por medio de la religión. Ok. Y yo cuando empecé la franduleada, así en los videos, él me dijo, ¿no te quieres ir conmigo? Y... ¿Ya le era Luis R? Ya, estaba empezando. Así como hizo usted cuando reciben, por eso me acuerdo, pues, de las fechas. Así cuando usted iba, cuando, de la pandemia fue más o menos, este, y yo empecé a viajar a muchos lugares y empecé a mirar que todos los lugares donde ahora yo me voy a presentar como las primeras veces que él se iba a presentar, pues, te digo, verga, ¿no? Pero ahora te van a ver a ti. Ya, ándale a firme, pero yo no sabía eso, yo no me lo imaginaba. Ya no, tú eres el que plancha ni nada, ahora tú eres el artista. Y eso te lo ganaste, compadre, cada pinche chingazo que le diste. Y hoy tenemos, disculpe, no le voy a cagar, pero, y, no voy a mencionar el otro, ¿ahora se llaman? Línea G. Línea G, pásenle Línea G, un aplauso para Línea G que nos va a acompañar aquí, un aplauso a todos los monjetes. Oigan, mis compadres, para que le digas a la gente, ¿tu nombre? Gerardo. Gerardo. Iván. Iván. Hugo Miranda. Hugo Miranda. Ellos, carnal, digo, van a, nos vienen a acompañar porque te van a hacer una rolita. Sí. En la época de la pandemia, estos cabrones iban a mi casa a tocar, este, gratis, pero muy buena onda y no me van a desmentir que eso era como una parte de liberar la frustración de que pinche pandemia, digo, los traíamos todos oxigenados, llenos de, ¿cómo se llama? De alcohol y todo y con tumbaburros y la chica para que, pero, oye. Para torsionar gente. Si se escucha, ¿se escucha todo bien? Ya. Hay manera, el pedacito que quieras, esta es tu carne asada, esta es tu experiencia regia. Está bien. Nos podemos aventar. Una rolita, la de los collares. Los collares, carnal. Empezamos con esa. En esa, en esa. Señores, experiencia regia, esto, para la gente que antes de, porque el editor está viendo esto, pues obviamente no va a salir en YouTube porque, pues, nos desmonetizan. Pero, lo van a ver, lo van a ver en TikTok y lo van a ver en Instagram, pero aquí terminamos la entrevista. Digo, no, ahorita despedimos, este, para la gente de YouTube. Pero si ustedes quieren ver lo que está, lo que va a pasar esta, esta rolita o las rolitas que vayamos a tocar, lo van a ver en, en shorts de Instagram y de TikTok. Señores, experiencia regia, comparten, parito estoy. Esta es tu casa, hermano. Felicidades. Muchas gracias, al orden. ¿Te gustó la de la comida? Estaba bien pasadísima. ¿O no vuelvo verga? No, la neta, sí, sí, esta perra. Eso, chingón. Uno más, uno más que se une a experiencia regia y, ¿ya están listos? Es que no, no me la sé. A ver. ¿En qué tú no estás, papá? Vamos a ver. Eso, aplauso. Oye, ya te estoy a despedir, no quiero abusar. ¿Se puede un pedacito de chamán o no? Claro que sí. Es que esa pincharola, ¿cómo? Compare, yo la escuchaba. Dice, esa es la chamán. Moreno claro, pelo largo. Oye, le he pegado yo a mi vieja con narga. No, no, pero oye, si ustedes necesitan un pedacito, tampoco te voy a poner a hacer concierto, pero es un pedacito, pónganlo, repítanlo en Instagram, en TikTok, agárselo es una chévere, relájense, disfrute la música y de aquí, váyanse a Spotify y descarguen todas las canciones de País Dostos. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias. No, hay que darle para adelante. Yo no te voy a comprometer, porque yo sé que eres una persona ocupada. Yo en marzo cumpleaños, y espérate, no te estoy invitando a lo que ni nada, yo te quiero invitar a mi cumpleaños si quieres venir, porque te va a hacer una, si vienes, si tienes chance, te digo la fecha, un asadito de puerco, un cortadillo y va a haber grupos y unos huesquitos. Simón, yo... Si tú puedes, si no... Pero yo ahora le pregunto algo, Simón, pero si puedo venir, yo tráeme músicos y cantarle. Ahora, güey, para mí sería un sueño que fueras algo, pero yo no quiero que se... Vigan, pinche moles de esos güeyes que... Ven, así nos hacen en los comediantes. Vente, güey, aquí vienes y aquí cantas, aquí hay carne, hay chévere. No, güey, yo te quiero invitar como mi amigo. Sí, no, güey. El año pasado fue Gabito, a mi cumpleaños, y fue este también Abraham de Grupo Firme, pero este año voy a invitar a más raza, pero yo lo quiero invitar a usted. Si tiene usted chance, si quiere, si se quiere venir a hablar, pero quiero que venga a convivir conmigo en mi cumpleaños. Simón, viejo, muchísima raza. Sí, clomo, no. Le echamos unas chéves y le pongo puntas y lo que quieran. Bueno, puntas no, puntas no, porque esas me regañan a mí. Bueno, pues son para él, él no está casado. Yo voy a estar viendo. Yo estoy soltero, yo tengo 17 años. Váyanse para allá, pinches viejas putas. A mí no se me acerquen. Cójanse a parito todos, pero a mí no, porque yo estoy casado. Pero bueno, esto es para despedirnos y lo grabamos ahorita para Instagram este. Sin moda. Y se sube para TikTok. Estamos grabando, estamos grabando. Venga, échale. Chao. Eso. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! Carralitos, Dios me lo bendiga. Igualmente. Gracias por venir a Experiencia Regia, señores. También, ¿dónde los pueden encontrar ustedes como el grupo? Ahí están. Línea G y un bajo grupo en Instagram. ¿Arroba? Arroba, Línea G y un bajo grupo. Para que estén ahí al pendiente y lo sigan también, que gracias por acompañarnos. Afirma, no, muchísimas gracias. Para que se vayan tirando. Aventarse cuando quieran, compadrinito. Afirma. ¿Te dolió? Oh, de madre. ¿Y para qué chingaste lo haces, hombre? Yo me quiero poner así también, aquí todos. Yo tengo un amigo que dijo, tío, le dije, ¿a ti te dolió? Dijo, no, pero el tatuaje no, pero... Señores, nos vamos. Esto fue Experiencia Regia. Padrito Toys, tirando buen contorreo aquí desde Monterrey para el mundo. Venga, hasta luego. Adiós.